Desde el estudio José Rafael Ferrari en el centro de noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos El foro líder de la televisión en Honduras, frente a frente con Renato Álvarez El tema del día es presentado por Narach y compañía, celebrando 75 años construyendo una historia de calidad Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Frente a Frente Hoy el tema central que el programa va a abordar está relacionado con esta ley de justicia tributaria Ayer comenzó un gabinete de gobierno ampliado que va a durar tres días Y en cualquiera de estos tres días, el Consejo de Ministros y el Gabinete Ampliado van a discutir las observaciones Que se le hicieron a esta iniciativa por diversos sectores, entre ellos la empresa privada Que es la que más cuestiona los alcances de este proyecto Entonces, estamos a la expectativa si se tomarán en cuenta las observaciones que hicieron varios sectores Especialmente el sector privado Si se plasmarán en la iniciativa de ley que finalmente será el proyecto que tendrá el Congreso Nacional de la República Y ahí será el debate final Si se aprueba en función de la posibilidad que el Ejecutivo plasme las observaciones de los sectores Que disienten de este tema O simplemente la aprueba tal como la socializó el gobierno Con la derogación de 16 regímenes fiscales Este es el tema Este es el tema El tema central de hoy Aquí en Frente a Frente Y que nos posibilita en este momento de escuchar a Luz Mejía Con la pregunta para ser debatida Adelante Lucecita, buenos días, bienvenida Muy buenos días licenciado Renato A nuestros invitados y por supuesto a nuestros televidentes Hoy martes 25 de abril el tema del día en pantalla Del lado de los empresarios el criterio es Que los únicos incentivos que hay en Honduras para invertir son esos regímenes fiscales Que si estos se derogan aquí viene un desmadre económico ¿Qué piensa usted? Recuerde nuestro número de WhatsApp 97 73 60 65 Y enviar su opinión también a través de redes sociales Arroba Frente a Frente HN El tema del día fue presentado por Larachi Compañía Celebrando 75 años construyendo una historia de calidad Y tal como se los planteé ayer Ayer fue específicamente para el sector privado El Frente a Frente Porque debate así conjunto es lo que ha faltado en esto Pero igual los sectores del gobierno Y es posible que mañana tenga un debate entre Santiago Herrera Que es el gerente económico del COEP Y Marlon Ochoa que es el ministro director del Servicio de Administración de Rentas Ya Marlon aceptó el debate Y en un 90% ayer se me aseguró que el COEP igual Y vamos a hacer un debate de altura Cada quien defendiendo sus puntos de vista Tratando de construir, sugerir No descalificándose Ni generándole a Honduras más división O sea que yo los invito para que Mañana y a hoy también tendremos un interesante programa Porque hay diversos sectores Que tienen su criterio Partiendo de esa pregunta que formuló hace algunos minutos Luz Madrid Y hoy tendremos aquí A un consultor externo del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras Don Rodulio Perdomo, ¿qué tal? Buenos días, muy bien Un placer tenerlo Gracias, igual Es un placer tenerlo Suyapa Martínez que es del Centro de Derechos de la Mujer Está aquí a mi lado derecho Suyapa, bienvenida Es un placer Suyapa tenerla aquí Centro de Estudios de la Mujer Sí, Centro de Estudios Ah, que yo dije Centro de Derechos Centro de Estudios de la Mujer Suyapa Martínez Ya en unos minutos estará también Del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales Don Abelardo Medina Ah, es que está en Guatemala Abelardo Bueno, asumía que Abelardo estaría con nosotros aquí físicamente hoy Pero no Ya con estas plataformas digitales Se acabaron los problemas presenciales ¿Verdad? Buen audio como si estuviésemos vía satélite Buen video como si estuviésemos vía satélite ¿Cómo son las cosas, verdad? Así que bienvenido a Don Abelardo Medina Ya lo vamos a escuchar Él está en la capital guatemalteca Y Joel Almendar estuvo un problema a última hora El Secretario General de la CGT No, no estará con nosotros Pero aquí con Don Rodulio Con Suyapa y con Don Abelardo Medina Vamos a abordar este tema Que nos repite de inmediato La pregunta Luz Madrid El tema del día en pantalla Del lado de los empresarios El criterio es Que los únicos incentivos que hay en Honduras para invertir Son esos regímenes fiscales Que si estos se derogan Aquí viene un desmadre económico ¿Qué piensa usted? Solo quiero complementar Cuando digo Son esos regímenes fiscales Son los 16 que se pretenden derogar Ustedes han escuchado a los empresarios Han escuchado al embajador estadounidense Que afirman Bueno, miren Honduras Es bien difícil que compita con el resto de Centroamérica Si deroga, afirman Los únicos incentivos que tiene el sector privado Que son precisamente los 16 regímenes fiscales Que se quieren derogar ¿Y cuál es el argumento? El salario mínimo de Honduras Es de los más altos Afirman En el área centroamericana Incluyendo México Y recuerdan lo que dijo Andrés Manuel López Obrador Hace como tres meses Que se asombró del salario mínimo de Honduras En comparación con el salario mínimo de México Y decía Aquí tenemos que hacer ajustes al salario mínimo Decía AMLO Hasta Honduras Anda casi en el doble su salario mínimo Que el que hay en México Entonces afirman los empresarios nuestros Y algún sector de los diplomáticos El salario mínimo alto La energía eléctrica altísima Sin estado de derecho Concluyen Entonces Si desaparecen los únicos incentivos Que tienen los empresarios para invertir Que va a ser la gente Que va a ser el sector privado Irse Esos capitales Invertirlos en otros lados Entonces Por eso es la La pregunta Y que mejor Que estén los invitados hoy aquí Para debatir sobre ella Y otras aristas del tema Ese es el tema de hoy Aquí en Frente a Frente Viene un periodista el viernes Y le pregunta a la presidenta Xiomara Castro En el aeropuerto Presidenta Y que van a hacer Como gobierno Para solucionar ese problema De las tomas de centros de salud Como el Alonso Suazo Y le dice la presidenta Si para eso están los protocolos Le dice ¿Qué le quiso decir? Los protocolos se establecen Cuando la autoridad Debe intervenir Para desalojar a la gente Que está afectando Los derechos de terceros Ahí están los protocolos Síganlos Yo por eso No entiendo Que mucha gente No esté recibiendo Asistencia médica Si ya la presidenta Le autorizó a la policía Hacer lo que corresponde En un estado de derecho Utilizando La fuerza proporcional No desproporcionada Tiene que desalojar A la gente Que está en el Alonso Suazo Y en cuanto centro de salud Haya impidiendo Que los hondureños enfermos Reciban asistencia médica Pero porque no actúa La policía ¿Será que la policía Recibe órdenes De otras personas En el gobierno Y no necesariamente Atiende lo que les ordena La presidenta Castro Porque digo De otra manera Yo no entiendo Que sigan Esas tomas Que van A desembocar En un conflicto Sangriento Entre los propios Libres Yo tuve aquí Al grío Hace algunos días A Gilberto Ríos Y a otros líderes De los colectivos De libre Y reflejaron Su malestar Con estos colectivos Que se tienen tomado Los centros de salud Porque están afectando Al mismo gobierno La imagen del mismo gobierno Están divorciando A la gente Que necesita salud De su gobierno Precisamente Por no actuar En estos centros De salud tomados Entonces por favor Monchito Como entender Lo que pasó hoy Que estuvo a punto De desembocar En una lucha Violenta y física Entre el mismo Activismo Del partido Libertad y Refundación Que sabes tu Que esta pasando Ramón Matute El coordinador Del TN5 Matutino Para luego entrarle De lleno Al tema central Que tenemos hoy En Frente a Frente Adelante Ramón Buenos días Renato Y a sus invitados También esta mañana Usted observa Dos videos Que están en pantalla El que está A su mano derecha Es el momento Que llegaron Los encapuchados Los que llegaron Con palos Con cadenas Con martillos Y con cualquier otro En ser De tal manera Que derribaron Las cadenas Y los candados Que mantenía El colectivo Del libre Ingresaron entonces Correcto Si ingresaron Los encapuchados Que usted mira ahí Ingresaron Al Alonso Suazo Y usted observa El enfrentamiento Que se está dando Verbal Entre los Encapuchados Y el colectivo Del libre Que mantuvo O que se mantiene Ahí por casi 15, 16 días Estamos hablando De 7 centros De salud tomados Aunque ayer Hablábamos De que el del Manchén Había sido suelto Renato Y se está dando Atención médica Hay otros 6 centros De salud tomados Por los colectivos Del libre Sucedió en el momento Que estaban Que no había presencia Ni policial Ni militar En la zona Ahora Nosotros en la mañana Renato Hacíamos la referencia Este es un conflicto Y que se refleja En estas imágenes De lo que está pasando En el Congreso Nacional De la República Así de sencillo ¿Sabe por qué? Porque entrevistamos Al señor Marco Eliud Girón Y él nos aseguraba Que los encapuchados Eran personas enviadas Por el actual secretario De salud José Manuel Mateo Pero la habilidad Periodística De Carlos Llanes Entrevista A uno de los que Llegaron ahí Encapuchados Y esta persona Le dice a Carlos Llanes Que ellos son enviados Por el presidente Del Congreso Nacional ¿Y quiénes cree usted Que están ahí Al interior De los centros De salud? Personas Ligadas Al señor Jorge Calves Literal Así se lo dijeron A Carlos Llanes Es lamentable Renato Porque esto ya se ha llevado Del Congreso De un problema político De diputados De intereses De gobernabilidad Hacia La toma De servicios públicos Como de salud Que está afectando A la población hondureña Se mantuvieron ahí Los que tienen Más de 15 días Los otros encapuchados Se quedaron afuera Esperando que se salgan Sin embargo Se mantienen firmes Los que ya tienen Más de 15 días Se han tomado Este centro de salud Renato Y dicen que no Se van a salir Monchito Usted sabe que yo Yo le respeto Su criterio ¿Verdad? Pero puede ser Que disienta Y disentir Sin descalificarse Disentir entre compañeros Solo es Enriquecer el juicio A mí me parece Que este conflicto Es el fiel reflejo De la falta De autoridad Correcto Así de simple Es el fiel reflejo De la falta De autoridad Y a quien Están perjudicando Es la autoridad De la presidenta Xiomara Castro Y la imagen De la presidenta Xiomara Castro No puede ser Que la presidenta De Honduras No tome una decisión En relación A este tema Y ordene A la policía Según el protocolo Que ya maneja La policía Y que la policía Ha instruido Y que se los ha Facilitado O ACNUD El organismo De derechos humanos De la ONU Y que siempre Ellos han leído Llegar Y proporcionalmente Al problema Desalojarlos Para darle Vía libre A la gente A que sea Atendida Ahí en el Alunso Correcto Ese es un problema De falta De autoridad Lo otro Lo otro Ah porque Escuchaba Elio Girón Diciendo que El problema Es José Manuel Matiu Que Matiu Es el que manda Ahí activistas Manuel Matiu Yo no lo creo Respeto el criterio Del doctor Elio Girón Eso Eso no es Estrategia de Matiu Matiu Es un hombre Que lo tienen Ahí entre dos Paredes Jamás se imaginó El ministro de salud Que lo conozco Desde los tiempos Que fuimos compañeros Los dos años De bacherato En el central Jamás se imaginó Que sus 14 15 meses De gestión Estarían prácticamente Caracterizados Por este Problema Laboral De personal Y de exigencia Para plazas En el ministerio De salud No Ese es un Conflicto Interno De libre De colectivo De libre Por plazas Y un sector De los colectivos De libre Ya no comparten Lo que están haciendo Otros colectivos De afectar La gobernanza Del país En este momento Y sobre todo En un área Sensible Como es La salud Esos son colectivos De libre Mira yo Yo respeto Tu criterio Respeto Tu criterio Que el congreso Que Jorge Cálix Ese es problema Interno De libertad Y refundación Que solo Demuestra Debilidad En la autoridad Del país Que no puede Resolver un problema Que está afectando A los miles De hondureños Que quieren Asistencia médica Ahora le consulto A usted Renato Entonces Quien quiere Crear esta Debilidad Al gobierno Si no pueden Ser las mismas Fuerzas Al interior Del partido Libertad Y refundación ¿Querés que te lo diga? Permítame ¿Y de dónde cree usted Que surge esta debilidad? No me ordenes Por favor No permítame Ah no no Eso de permítame Es una broma ¿Y sabe usted De dónde surge eso? Del congreso nacional Mira Así se lo dijeron A Carlos Yane Fíjese Renato Ahí los colectivos Del libre Y se acusaron Entre cachurecos Entre ellos Ahora yo coincido En algo Quien conspira Contra el gobierno Es el mismo Activismo Del libre Y los intereses Internos Del libre Esos son los Que conspiran Contra la gobernanza De Xiomara Castro Aquí no nos perdamos Y las cosas Digámoslas como son Es cierto Que la derecha No le tiene simpatías Al gobierno Del libre Así como se lo dijo Gabriel Boric A los empresarios Chilenos La semana pasada En una reunión De gente civilizada Que todos los años Hacen esta reunión De todas las empresas Con los expresidentes Y el gobernante Les dice Miren Yo estoy aquí Y yo sé Que yo no les He simpatizado A ustedes Les dijo Gabriel Boric A los empresarios Pero igual Ustedes a mí En su momento No me simpatizaban Tanto Pero por Chile Pero por Chile Mi deber es darle Certidumbre a ustedes Le dice a los empresarios Como darle certidumbre A la gente Mira Aquí hay gente De derecha Que no simpatiza Con la izquierda Que gobierna Pero no No están conspirando Obviamente Reaccionan Por ejemplo Con esta ley De justicia tributaria Porque creen Les va a afectar Pero Pero una conspiración Esquemática Premeditada Sabiendo Que si se reproduce Un golpe de estado Este país Termina de hundirse No es cierto Quienes están conspirando Contra libre Contra la presidenta Es el mismo activismo Del libre No nos perdamos Así que ya sea Que este surja En el congreso O donde quiera Que surja Son ellos Los que tienen Estos niveles De ingobernanza En Honduras Le parece Si escuchamos A Carlos Llanes Renato Si usted lo permite Un minuto Porque ya siento Los ojitos De don Imael Ochoa Y a que nos invito Renato A venir a escucharlo Aquí sobre esto Y no digamos De suyapa También Como yo los conozco Desde hace décadas Los dos ¿Verdad? O a debatir Sobre la ley De justicia tributaria No a debatir Sobre la ley De justicia tributaria Por eso solo Le estoy pidiendo Un minuto a Llanes Porque ya sé Que un minuto De Llanes Son diez minutos De buena improvisación Y de buena información Eso sí De eso yo estoy convencido Así que adelante Vamos Carlos Llanes Nárrenos por favor Bueno Lo importante De preguntar En este momento Es Que Determinación Van a tomar Luego de lo acontecido Porque en trece días Primera vez Que les acontece esto ¿Qué van a hacer ahora Amigo? Bueno Él es Estras Uno de los coordinadores Del grupo Que mantiene la toma En el centro de salud Por hace dos semanas Soy el portavoz De mis compañeros Donde hemos pedido Siempre el diálogo Para hallar Una solución A la problemática Hoy pues ingresaron Cuarenta malvivientes Porque venían Encapuchados Con machetes Cadenas Hasta con tijeras Cortadoras De cadena Pero son compañeros De ustedes Esos malvivientes Como los llaman ustedes Ojo Ojo Solo reconocía A uno de mis compañeros En la lucha Los demás A saber quiénes eran Pero dijeron Que venían enviados Por parte de Mel Zelaya Muy bien Él lo dijo Claro Públicamente Lo dijo en todas las cámaras Todos ustedes Escucharon que él dijo Que los había mandado El comandante Ahora Nosotros recibimos amenazas Tres días antes De Miguel Mejía El suplente de chirinos Que nos iba a mandar Una turba de gente A sacarnos Prácticamente Nosotros deducimos Que la represión Viene del Congreso Nacional Porque fue el único Que tuvimos una conversación Donde el hombre nos insultó Y tenemos los audios Y tenemos los mensajes Que nos mandó Ahora miren Nosotros somos gente de paz Lo que buscamos Es beneficiar al pueblo hondureño Que tenga su medicamento Pero tampoco le tememos A la guerra Venían por ovejas Y salieron trasquilados Ok Vamos a ver Esra Ustedes se conocen muy bien Y ustedes son directos Y contundentes ¿A qué grupo Pertenecen ustedes Y a qué grupo Pertenecen los que llegaron Esta mañana Con intención de desalojar Muy bien Permíteme Aquí no hay grupos La misma calle Nos conduce A la misma bandera Somos libertad Y refundación Ahora Que hay un montón De mapaches Cachurecos Infiltrados En nuestras filas Es otra cosa Pero nosotros Conocemos A nuestra militancia Ahora Van a mantenerse Ustedes así Con estos objetos Prácticamente armados Porque se sienten vulnerables En la lucha de ustedes Luego de lo que pasó hoy Ustedes han venido A cubrirnos siempre Y nunca nos vieron Con palos Nunca nos vieron Con cadenas Ni con machetes Estas armas Que mira usted aquí Se las quitamos a ellos Porque aquí sí se enfrentaron Con gente de la resistencia Gente que peleó Con militares Y policías En la calle Entonces Nosotros somos Personas de paz Hemos llamado al diálogo Pero ellos buscaron La violencia Ahora Las cadenas Y los machetes Que van a haber En los diferentes medios De comunicación No son de nosotros Se los quitamos a ellos Dependiendo nuestras vidas Bueno Por suerte Por suerte No pasó a más Y no hay personas Afectadas físicamente Luego de este enfrentamiento Que se generó En horas más tempranas Renato Bueno Así continúa la situación Que sí está la cosa En este lugar La policía preventiva Ya abandonó el lugar Así que Únicamente están los manifestantes Es que la policía Ahí estaba Renato ¿Y haciendo qué? No, nada De exterminieron De espectadores Estaba la policía ahí Miren Los policías Que estaban ahí Era como que estuviese usted O estuviera yo Observando lo que estaba pasando Ese es el papel de la policía Ese es el papel De espectadores Miren Eso va a terminar En una orgía de sangre Si no lo solventan a tiempo Eso va a terminar En una orgía de sangre Porque sé Si aquí Yo escuché Al grío Y a los otros Dirigentes De los colectivos De varios colectivos Que no Están de acuerdo Con esa toma Del Alonso Suazo Y otros centros de salud Eso va a terminar En una orgía de sangre Y la policía De espectador Y la presidenta Diciéndoles Apliquen el protocolo ¿Cuál es el protocolo? El protocolo Cuando se toma Una institución Tan sensitiva En el área de salud Es el desalojo Proporcional No ir con ametralladoras A disparar No ir con bombas lacrimógenas Y el policía Solo defenderse Si está siendo agredido Ese es La actuación Proporcionada De la policía No como espectadora Si les está diciendo Su jefa Hombre Utilicen el protocolo ¿Qué dice el protocolo? Entonces No entienden Hay que hablar así En Honduras A la policía Para que entienda O es que reciben Instrucciones De alguien Que no sea la presidenta Y esa opinión Vale más Que la orden De la presidenta Solo así Yo puedo entender Y digerir Lo que estoy viendo Que está pasando En Honduras Que la policía No le hace caso A la gobernante Y que sin instrucciones De otro sitio Recuerdan que se lo dijo Lástima que la cita Está en un BTR De tres minutos Si ya no tengo tiempo Necesitamos una máquina Me dice el editor Para hacer la edición Ahí Y no tener que bajar Él allá A la sala de redacción De TN5 Apliquen el protocolo Les dijo el viernes Apliquen el protocolo ¿Qué significa aplicar El protocolo? Ministro Sabillón Comisionado Gustavo Sánchez ¿Qué significa eso? Si está claro Yo que no soy policía Lo vengo leyendo Eso desde hace tiempo Apliquen el protocolo Sin desproporción En la fuerza Pero permitan Que se atienda La gente enferma Esto está afectando La imagen del gobierno Definitivamente La está afectando Seriamente Y presidenta Presidenta Castro Presidenta Castro Usted es la autoridad Máxima Del país Tiene que darse A respetar Hombre Tiene que darse A respetar Cuando usted Diga una orden Si no se la Si no se la La aplican Despida Despida a quien Tenga que despedir Solo así Vamos a Medio volver A una gobernanza Que nos permita Trabajar en otros Temas que el país Requiere en este momento Para generarle De riqueza Y para generarle Empleo Que eso es lo que Está pidiendo Extremadamente De manera Consistente Y recurrente La gente Empleo Buena salud Buena educación Gracias monchito Centro de salud Tomado Renato Muy bien Gracias Gracias Ramón Matute El coordinador Del noticiero Tiene 5 Matutino Hoy si Don Rodulio Perdomo Suyapa Martínez Y Don Abelardo Medina Este Quiero Pedirles Comprensión Por estos minutos Suyapa Porque Porque este es un tema Realmente que Que nos está afectando Igual a Rodulio Igual A Don Abelardo Que me imagino Dice de Guatemala Escuchando los problemas De mi país Para sentarme aquí A escuchar los problemas De Honduras también Dice Me va a estallar la cabeza Pero yo sé Nada más que él tiene Un hombre presidente Como centroamericano No comprende Como suyapa Nada más que él tiene Un hombre presidente O sea El hecho de que sea Una mujer presidenta También O sea Están mandando Un mensaje Toda esta gente Diciendo que van A irrespetar A las mujeres Que estén en el poder Que les pasa O sea A mi me parece Que Ya como usted dijo La presidenta dijo Utilice los problemas Protocolos O sea No estamos Haciendo un llamado A la violencia Sino que definitivamente Se le respete Pues se le respete Como gobernante ¿Qué entiendes tú Cuando la presidenta Le preguntan sobre esto Y dice Apliquen el protocolo Los de la Secretaría De la Secretaría de Seguridad Y empiecen a A dialogar Para desalojar Pues para que la gente Se salga Pues convencer La capacidad De convencimiento De estos De la Secretaría De Seguridad Si ya han logrado eso En otras tomas Digamos de carreteras Y eso Y han logrado Mediante el diálogo Convencer a la gente Porque no logran Convencer A esta otra gente Y lo otro Es el uso De encapuchados O sea Realmente Nos da Como Nos pone a pensar Muchas cosas ¿No? Pero sobre todo El hecho De que no quieren Que se niegan A que una mujer Sea presidenta De este país Pues no Ya llegó Mediante votación Y van a tener Que respetarla Mira Eso que has mencionado Suyapa Es importantísimo El reflejo Del irrespeto De repente ¿Por qué es mujer La presidenta de Honduras? Es Estarle Generando Ingobernabilidad A su gestión Y en un área Que tú sabes Es sensitiva Como la salud En un área Que es sensitiva Como la salud Y la policía También Suyapa Y la presidenta Les dice Sigan el protocolo Ustedes ya saben Que hacer O sea No puedes estar 16 días Dialogando En un hospital Para que lo desalojen Porque el protocolo Dice primero El diálogo Pero el diálogo Es cuestión de horas Y luego Si no Si no Si no quieren Atender el diálogo Pues se procede A un desalojo Proporcional Para que tercero Que nuestra gente Que requiere De la asistencia médica Puede entrar ahí Al Alonso Suazo A todos los centros De salud Imael No le parece Rodulio Rodulio Ay por favor Por favor Imael Se pede aquí Rodulio Es que yo quiero Tanto a la A la gente Que trabaja Y trabajó En el FOS De que Para mi son unos Solo Comenzando por Por su coordinador General Por Mauricio Díaz Don Rodulio Por lo menos No le parece El problema Es que las crisis Sociales Son producidas Socialmente Y de repente Esta crisis Que hemos estado Observando Con estos videos Que acaba de presentar Demuestran Que necesitamos Un acuerdo Un acuerdo General Como una especie De pacto social Pero si este gobierno Empezó Con altas Expectativas Y Dieciocho Meses después No se han cumplido Esas expectativas Tiene que haber Un Un sentarse A la mesa Un poco A rediseñar Los pactos Al interior De Libre O al interior Del sistema Partidario Pero si Si no hay Esa Ese consenso Se van a seguir Dando este tipo De cosas Y miren Hoy fueron Machetes Machetes Y armas blancas Tengan cuidado Tengan cuidado No vayan a perder Totalmente el control De este tema Tengan cuidado Porque Hay colectivos De Libre Que no están De acuerdo Con lo que están Haciendo Otros colectivos Tomándose Áreas Sensibles Del gobierno Bueno Por lo menos Quedan advertidos Hagan algo A nivel de gobierno Y a nivel de policía También Voy a ir a la pausa Pero ya después No nos detiene Nadie Con el tema Para el que fueron Invitados Hoy nuestros Panelistas Si Solo le voy A la oportunidad Al ministro Ricardo Salgado Porque se quiere Referir a este tema Brevemente Es el ministro De estrategia Y planeación Del gobierno Ricardo Adelante Te escuchamos Con atención Buenos días Muchas gracias Saludos A los panelistas Muchas gracias Por dejarnos Participar Bueno Yo solo Quiero expresar Nuestra Preocupación Realmente Por El fenómeno Este De los centros De salud Indudablemente Es una Violación A los derechos De todos Los ciudadanos El bloquearles El acceso Especialmente En un país Donde los accesos A la salud Pública Son tan malos Realmente Pensamos Que es Fundamental Que los grupos Que están Involucrados En esto Entiendan Que parte De un proceso De cambio Requiere De disciplina Y requiere Además De diálogo Y no se hace Perjudicando A otras personas Los colectivos Del libre Tienen Muchísimas Razones Para exigir Y por supuesto Las entendemos Pero no creemos Bajo ninguna Circunstancia Que se justifiquen Actos violentos En centros De salud Y Esperaríamos Que Bajo Las órdenes Que ya Expresamente Ha dado La presidenta De la república Actúen En consecuencia Tanto la secretaría De seguridad Como la secretaría De salud Es Es Importante Entender Que no podemos Agregar Dosis de incertidumbre A una población Que ya Vive En bastantes Dificultades Y no es El espíritu De nuestro gobierno Ni del partido Libre Ser Agente De privación De derechos Para los seres Humanos Eso No Muy bien Me parece Me parece Una posición Sensata Y ecuánime La del Ministro de Estrategia Y Planificación Ricardo Salgado Llamando A los colectivos A que Posibiliten La gobernanza De Del partido Que está en el poder Y de la presidenta Xiomara Castro Bueno Aquí terminamos Con el tema Vamos a la pausa E inmediatamente Don Abelardo Medina Suyapa Martínez Y Don Rodulio Perdomo Con este tema Cuyo titular Lo repite Luz Madrid El tema Del día Del lado De los empresarios El criterio Es Que los únicos Incentivos Que hay en Honduras Para invertir Son esos Regímenes Fiscales Que si estos Se derogan Aquí viene Un desmadre Económico Que piensa usted Redes sociales Es presentado Por la curazao Mamá y yo Juntos Cada momento El mejor regalo Con precios Insuperables Por compras al crédito Te regalamos La prima Recuerde enviar Su opinión En base Al tema Del día Del lado De los empresarios El criterio Es que los Únicos Incentivos Que hay en Honduras Para invertir Son los 16 Regímenes Fiscales Que se quieren Derogar Que si esto Ocurre Aquí viene Un desmadre Económico Que piensa ¿Qué piensa usted? Redes sociales Fue presentado Por la curazao Mamá y yo Juntos Cada momento El mejor regalo Con precios Insuperables Por compras al crédito Te regalamos La prima Una vez más Don Rodulio Perdomo Rodulio ya Ya no trabaja Directamente Con el foro social De la deuda externa Ahora es consultor Externo De este organismo Pero siempre 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 Estuvo aquí En la plataforma De frente a frente Con las posiciones Con las investigaciones Que 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 elaboraba Y que sigue elaborando El El FODE Sobre temas Sobre todo De deuda externa Y financieros Hoy Aunque ya no viene Como FOSDE Sino como consultor Su opinión Siempre válida Para nosotros A Rodulio Lo respetamos Y que piensa Rodulio De De esto Que Que argumenta El sector Privado hondureño Y que se canaliza Ahí en esa corta Pregunta que formulamos Bueno Yo creo que Yo me voy a referir A ese criterio Es un criterio Que merece Consideración Pero fíjese Renato Suyapa Y Abelardo Que Cualquier Discusión Necesita Contexto Yo quisiera Hablar de tres Contextos Número uno Jesucristo Pagó impuestos Aparecen los evangelios Que pagó impuestos En otras palabras Y en otro momento Dice Dar al César Lo que es del César En otras palabras El hijo de Dios Reconoce Que el estado Necesita Impuestos Para producir El bienestar De la población Número dos Este Este cambio Que está generando Este Este aparente Conflicto Tiene un contexto Internacional ¿Por qué? Porque la OCDE De la cual Honduras Es signatario De algunos convenios Sobre todo El marco Inclusivo De los BEPS Que es la El BEPS Es como Cuando Cuando hay una erosión De la base fiscal Y cuando la ganancia En los países Empieza a migrar A otros países Genera Llamadas de atención Advertencias En diciembre Del 2021 La OCDE Le manda Decir a Honduras Que tiene Serios problemas De convertirse Plenamente En un paraíso fiscal Convertirse En un paraíso fiscal Quiere decir Que se atrae La inversión Extranjera Directa O indirecta Al país Para evadir El fisco Y eso Obviamente Sucede Cuando un país Toma la decisión De convertir De dejar La renta universal Por la renta Territorial Y obviamente Por las sedes Que serían Regímenes Especiales De burla De Del pago De impuestos Entonces Esos dos elementos Son importantes Y un último elemento Antes de referirme A ese Desmadre Decía su Yapa Que por qué No despadre Ella se va a referir Está bien Pero el tercer Elemento Es el siguiente Yo le he seguido La pista A las exoneraciones Fiscales Desde el siglo XIX Y todo El siglo XIX De 1821 A 1850 1950 Ya el siglo XX En Honduras Han prevalecido Los personajes Que le piden Al gobernante Una concesión Una concesión Para explotar Las maderas Una concesión Para explotar Los minerales Etcétera En Honduras Toda la tributación Ha sido Tributación Indirecta Tenemos Ley de impuestos Sobre la renta Hasta en el 47 O sea Que los países De Centroamérica Comenzados En los años 30 A cobrar Impuesto A la renta Que es un impuesto Progresivo Y nosotros Comenzamos Hasta Finales De los 40 Y da La curiosidad La paradoja De que En ese momento El gobierno Era tan débil Que le fue a preguntar A una transnacional Si está de acuerdo ¿Están de acuerdo Ustedes Con pagar impuestos Sobre la renta? Si, estamos de acuerdo En pagar impuestos Sobre la renta Y ese año Esa empresa pagó 4 millones de dólares De impuestos Sobre la renta Y hoy día Está pagando 100 mil dólares De 4 millones De dólares A 100 mil O sea que A lo largo De los años Las empresas Han aprendido A generar escudos Fiscales Para no pagar impuestos Y obviamente Un país Que recauda poco No puede financiar El bienestar social En otras palabras Esa crisis De los De los centros De salud Es parte De esa dificultad De tener Un salario No contributivo Que es generado Por el Estado Financiado Con impuestos Para que todo El mundo Esté satisfecho De la salud Que el Estado Le ofrece Esté satisfecho De la educación Que el Estado Le ofrece Esté satisfecho De la justicia De las calles De los parques Etcétera Entonces En ese contexto Tenemos la aparición De los regímenes Fiscales Y yo le voy a decir Una cosa Renato Solo sumando Soli Solitur Y RIT Suman 160 años De exoneraciones Fiscales Y Solo el Soli Tiene 74 años Y Y el RIT 53 Y el otro El Solitur 34 Entonces quiere decir Que el principio General De la exoneración Fiscal Es para la industria Naciente La industria Naciente Nace en deble En un país Que no tiene Desarrollo Tecnológico Pero Llega ya A la tercera edad La empresa Y entonces Va a seguir Teniendo Exoneraciones Fiscales Entonces El debate Para mí De fiera ser Yo sustituiría Esa pregunta Exoneraciones Fiscales Eternas O temporales Porque Si es la eternidad Quiere decir Que el país Va a tener Malestar social Por siempre Y la gente Se va a seguir Yendo Porque no hay La expectativa De un estado Que recaude Lo suficiente De los que Producen riqueza Para generar El bienestar social Ese es un punto Como De partida En mi caso Yo sé que Abelardo Y su Yapa Van a decir Otras cosas Pero Me parece Que Nos preguntemos ¿Es justo Tener Exoneraciones Fiscales Eternas Por siempre O ya es Tiempo De graduarlas Ya es Tiempo De ponerles Un calendario De Desgravación De ir Dando Exoneraciones Pero que En el tiempo Se van Disminuyendo Como lo tiene El Salvador Como lo tiene Nicaragua Guatemala No tiene Ese sistema Pero Yo creo Que La idea Es Partir De ese Contexto De Grupos Económicos Que han Tenido Siempre La capacidad De Obligar A los Estados A que Le concedan Grandes Privilegios Fiscales Esta línea De pensamiento De Rodulio Perdomo Me hace Preguntarle Abelardo Medina El Instituto Centroamericano De Estudios Fiscales Abelardo Y no se Pierde Competitividad Si el Resto De Países Mantienen Esos Estímulos Para Atraer Capitales Que ese Es el Otro Argumento De la Empresa Privada Si estos Son los Únicos Incentivos Que hay En Honduras Dicen Esos Regímenes Fiscales Y Desaparecen Estos Regímenes Y Otros Países Los Mantienen Aquí Cercanos A Nosotros Aquellos Son Los Que van A Traer Ese Capital Y Nosotros Nos Vamos A Quedar Sin El Por Consiguiente Afirman Esto Va A Repercutir En El Empleo Ese Fue Uno De Los Argumentos Capitales De Ayer De Los Empresarios Que Estuvieron Aquí En El programa Adelante Abelardo Bueno Primero Que Todo Un Gran Abrazo A Los Amigos Hondureños Especialmente A Rodulio Suyapa Ahí En El Estudio Yo Los Saludo Aquí De Guatemala Antes De Responder Directamente La La Pregunta Que Nos Plantea Renato En La Conducción Yo Lo Que Quisiera Es Reconocer Algunos Elementos Efectivamente En Muchos Países Del Mundo Se Utilizan Los Mecanismos De Incentivos Tributarios A La Inversión Para Promover Algunos Aspectos Particulares En Los Diferentes Estados Gran Parte De Los Propósitos De Los Intentivos Tributarios A Inversión Es La Generación De Empleo La Atracción De Capitales De Inversión La Generación De Inversión Y Sobre Todo Creación De Condiciones De Innovación Para Que El País Poco A Poco Se Vaya Convirtiendo En Un Mejor Complejidad En La Producción Entonces Lo Primero Que Hay Que Preguntarse Es Cuáles Son Esos Incentivos Que Pueden Hacer Que Se Atraigan Esas Condiciones De Producción Hacia El País El Segundo Gran Elemento Es Que La Mayor Parte De Las Condiciones De Producción Que Deben Hacer Que Un Inversionista Se Ubique En Un País Se Consideran Condiciones Sistémicas De Están Claramente Establecidas Y Definidas En Muchos De Los Índices Internacionales Que Existen Actualmente Obviamente Entre Estas Condiciones Sistémicas De Producción Estamos Hablando De La Calidad De Las Instituciones Públicas De La Incorporación De Elementos De Infraestructura De Las Habilidades De Los Trabajadores De La Calidad Del Mercado Laboral Del Funcionamiento Del Sistema Financiero Obviamente Del Tamaño Que Puede Tener El Empresariado Dentro De Otras Cosas Eso Quiere Decir Que Si En Un País Funcionan Apropiadamente Las Capacidades Sistémicas De Producción Entonces Lo Que Terminan Haciendo Los Incentivos Tributarios A La Inversión Es Creando Una Plataforma De Competitividad Aparente Para Atraer Una Cantidad Adicional De Recursos Y Colocarse Al Colocar Al País En Una Posición Competitiva Internacional O sea Lo Que Estoy Tratando De Decir Es Muy Importante Porque Eso Quiere Decir Que Normalmente Los Incentivos Tributarios A Inversión Lo Que Hacen Es Crear Una Forma De Competitividad Aparente Para Atraer Más Inversión Pero Solo Lo Van A Lograr Sin Efectivamente Las Condiciones Sistémicas De Producción Del País Son Apropiadas Ahora Lo Hay que Preguntarse Y Ese Es El Primer Punto De Referencia Es Si En Los Países Centroamericanos Honduras En El Caso Particular Ha Logrado A Través De Estos Incentivos Tributarios A Inversión Durante Las Últimas Dos Tres Décadas Que Han Estado Vigentes Estos Incentivos Los Modernos Digamos De Esta Manera Han Logrado Crear Estas Condiciones Y La Tiene Información Relativamente Válida En Términos Estadísticos En Y No Solo Es Caso De Honduras En Los Países Del CA4 En Los Países De La Parte Norte De Centro América Los Incentivos Tributarios A La Inversión No Solo No Han Logrado La Creación De Condiciones Sistémicas De Empleo No Solo No Han Logrado Reducir La Informalidad No Han Logrado Tampoco Disminuir La Migración Sino Tampoco Han Sido Un Poco De Atracción De Capital Al Extremo Que Actualmente En El Área Centroamericana Entre Panamá Y Costa Rica Se Conjunta El 62% De La Atracción De La Inversión A pesar De Que En El Salvador Honduras Y Nicaragua Se Ubican Los Incentivos Tributarios Más Atractivos En Papel Del Resto De Centroamericano Eso Quiere Decir Que Cuando Uno Analiza La Situación No Estamos Hablando De Un Problema De Incentivos Tributarios Estamos Hablando De Un Problema De Competitividad Sistémica Eso Quiere decir Que Aunque Sigamos Nosotros Echándole Más Dinero A Los Incentivos Tributarios Lo Que Va A Seguir Sucediendo Es Que En El País No Se Van A Generar Condiciones De Competitividad Primamente Una Hora Que Estoy Conectado Yo Creo Que Es Al revés O sea Creo Que Lo Que Tendríamos Que Preguntarnos Es Si Al Mantener Estos Esquemas De Producción Realmente El Que Se Tienen Que Buscar Es Que El País Se Vuelva Sistémicamente Competitivo Y A Partir De ello Si Crear Incentivos Tributarios A la Inversión Que Atraiga Capital Una Conclusión De Un Estudio Que Nosotros Hicimos Recientemente En Institutos Centroamericanos Estudios Fiscales Es Que Cuando Los Incentivos Tributarios A La Inversión No Contribuyen Como Lamentablemente Está Pasando A La Formación De Inversión A Tracción De Capital Únicamente Tristemente Se Convierten En Mecanismos De Traslado De Recursos Hacia Ciertos Capitales Privados Que Lamentablemente No Contribuyen A Mejor Bienestar Yo Quiero Entonces Como Lo Decía Muy Bien Mi Colega Rodulio De Que En Primer Lugar Aparte Del Contexto Que Es Muy Importante Hay Que Poner Los Bueyes Adelante De La Carreta Que Es Lo Que Ocasiona La Competitividad Y Después Fijarnos Hacia Que Es Lo Que No Están Produciendo Las Condiciones De Competitividad En el país Ah Interesante Opinión Interesante Al Igual Que La De Rodulio Interesante Opinión Voy A Resumir Esta De Abelardo Medina Abelardo Está Totalmente Convencido Que Estos Incentivos Fiscales En Honduras Y Otros Países De La Región No Han Creado Condiciones Sistémicas De Producción Adecuados Adecuados Han Beneficiado A Unos Pocos Pero Los Problemas Estructurales De La Producción En Honduras Continúan Y Van A Continuar Bajo Este Modelo De Incentivos Fiscales Así Lo He Entendido Si No Lo He Comprendido Bien Abelardo Tiene Todo El Derecho A Decir A ¿A qué Periodista Me han Puesto A moderar Ese Programa Que No Comprende Cosas Elementales Estoy En Lo Correcto En La Interpretación Abelardo En En Esencia Sí Efectivamente Es De Esa Manera Que Mientras No Tengamos Condiciones Sistémicas De Producción La Creación De Incentivos Tributarios A Inversión Poco Va a Ser Para Que Seamos Más Competitivos Internacionalmente Y Podríamos Platicar Aunque Obviamente Eso Sería Cerernos Un Poquito Del Tema Sobre Cómo Nos Perciben Hay Que Recordar Y Esto Es Muy Importante Que Aquí La Propuesta Que Yo Tuve La Oportunidad De Conocer De La Ley De Justicia Tributaria Tiene Diferentes Elementos Unas Cosas Tienen Que Ver Con Incentivos Tributarios Y Otros Tienen Que Ver Con Transparencia Internacional Fiscal Y Se han Tratado De Mezclar Las Dos Cosas Si No No Es Que Preguntarnos Cómo Nos Miran Afuera Y Para Eso Hay Una Buena Cantidad De Índices Actualmente Y En Los Índices Internacionales Lo Que Uno Puede Ver Fácilmente En La Región Centroamericana Solo Me Estoy Referiendo Centroamérica De Que Mientras Costa Rica Y Panamá Avanzan En Los Índices Internacionales Los Otros Cuatro Países Honduras Particularmente Va En Fuerte Retroceso Y Entonces Estamos Hablando De Un Esquema En Donde Existen Los Incentivos Si Hay Fuertes Retrocesos Hoy Con Lo Que Está Sucediendo Entonces Cómo Me Atrevo A Decir Que Han Funcionado Ese Es El Punto Muy Importante Y Con Eso Quiero Advertir Muy Claramente A Los Estudios Que Hemos Realizado Nosotros En ICEF Nosotros No estamos Diciendo Que Cada Esquema De Incentivo Tributario Es Inútil Estamos Diciendo Que El Sistema Actual De Incentivos Tributarios En Honduras No Está Dando Lo Que Se Requiere De Lo Que Hay Que Hacer Es Una Evaluación Individual De Cada Uno De Los Sistemas De Incentivos Tributarios Y Hacer Como Hacen Otros Países En El Mundo Por ejemplo Brasil Todos Los Años El Congreso De Mientras Que Obviamente Aquellos Que Estén Funcionando Hasta Los Terminan Fortaleciendo Y Los Potencian Para Que Haya Una Mayor Atracción De Inversión Entonces Lo Que Hay Que Hacer Es Simplemente Replantear Las Cosas Y No Plantear Lo Dice Muy Bien Renato Estuve Atendiendo Estuve Viendo Casos Sondoreños Pero Siempre Son Interesantes Que Lo En el camino Hay muchos Grises Entonces No Solo Hay Dos Posiciones Hay Que Analizar Un Poco Más Cada Una De Y Yo Le Pregunto A su Yapa Martínez Igual La Pregunta Va Para Rodulio Y Para Abelardo Y ¿No Crees Que Esto Último Que Mencionó Abelardo Que Sucede En Brasil Deberíamos Practicarlo Nosotros Conjuntamente Sector Privado Y Sector Público Que Incentivos Nos Están Dando Resultados Que Incentivos Están Generándole Riqueza Al País Fortaleciendo A Las Empresas Y Estas Con Sus Tributos Fortaleciéndonos A Nosotros Como Estado Y Al Gobierno Que Dirige El Estado Y No Irnos De Un Solo Con La Derogación De Los Dieciséis Regímenes Si No Empezar A Trabajar Ok Quienes Se Han Aprovechado De Los Regímenes Para Iniciarse Sin Darle Beneficios Al Estado De Honduras Que Regímenes Han Funcionado Correctamente Y Cuales No Que Ajustes Podemos Hacer Entonces Y Nos Quitamos Ese Criterio De Los Empresarios Que Dicen Como Es Posible Que Eliminen Los Dieciséis Regímenes De Un Solo Y Solo Dejen Dos Afirman Y Uno De Ellos Por Cinco Años Cuando Las Yo Pienso Que Que Ya Dijeron 60 Años Tanto Tiempo Y No Ha Cambiado La Situación De La Población Los Problemas Estructurales No Han Cambiado En Este País Y Más Bien Tiene Que Ver Con Eso Porque Décadas De Privilegios A Nivel Fiscal Pues Lo Que Generan Son Desigualdades Desigualdades ¿Por Qué? Porque Si usted Se Fija Si Hacemos Una Mirada De América Latina Solo Con Esto Del COVID Ha Crecido La Riqueza De Esos Pocas Millonarios En 21 Por Ciento O Sea 68 Millones De Dólares Por Día En Ese Crecimiento Que Hicieron Pero Para Ellos Porque Ayer Yo Escuchaba Decir Bueno Pero Es Que Con Esto Ayudamos A Generar Empleo Se Benefician Tantas MIP 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 La Vendedora De Baleadas La Vendedora Escuchaba ¿Verdad? Pero Oigan Si Realmente Los Que Se Benefician En Esto Y Si Lo Miramos En Concreto Como No Miramos Cambios Son Los Favorecidos Son Los Altos Ejecutivos De Las Empresas Y Sobre Todo Los Socios De Esas Empresas Con Dividendos Entonces Eso No Lo Podemos Negar Y Que Es Cierto Ha Habido Una Si Van A Pensar Vivir Toda La Vida De Exoneraciones Fiscales Entonces De Que Empresarios Estamos Hablando O sea Estamos Hablando De Empresarios Que No Les Preocupa No Les Preocupa Y No Son Todas Las Empresas ¿Verdad? Recuerden Los Preocupan Por Esa Responsabilidad Social Empresarial O sea Que Deberían Tener Y Únicamente Han Generado 6 Empleos De Cada 100 Empleos Generados En Honduras Solo 6 Lo Han Generado Esas Empresas Es Es Un Puntito Que Vale La Pena Que Aborden Ustedes Tres Porque Yo Escuchaba Los Empresarios Que Bajo Estos Regímenes Los Pocos Empleos Formales Que El País Y Empresas Que Vienen A Instalar Sus Capitales Al País Esto Más Yo Quedé Preocupado Cuando Ayer Santiago Herrera Dice Y Mucho Cuidado Diputado De Valle Y Choluteca Mucho Cuidado Diputado De Islas De La Bahía Y Mucho Cuidado Diputado De Cortés Si Ustedes Eliminan Esos 16 Regímenes Fiscales Así Como Lo Tienen Contemplado En Esa Ley Y Todos Esos Productos De Exportación Va A Generar Un Problema Tremendo Con Esas Empresas Cobijadas En El Sol Y En Islas De La Bahía Y Van A Generar Serios Problemas Y Con Repercusiones Negativas En El Empleo En Choloma Y Muchas Empresas Acogidas A Estos Regímenes En El Departamento De Cortés La Verdad Que Me Dejaron Preocupado De Que Denunciando Violaciones A Los Derechos Laborales De Las Obreras Que Tipo De Empleo De Calidad O Empleo Que Más Bien Te Va A Traer Mayores Enfermedades Entonces Estar En Una Sola Posición Con Movimiento Sistema Y Sin Reconocer Que Esas Enfermedades Son Laborales Entonces Eso También Hay Que Revisarlo Pues Y Yo Recuerdo Que Aquí Hicieron Una Comisión En Tiempo Del Gobierno De Pepe Para Revisar Las Exoneraciones Fiscales Que Resultó De Esa Comisión O sea No Resultó Ninguna Ley Verdad Y No Se Hizo Ninguna Revisión Entiendo Yo A Profundidad Entonces Yo Creo Que Ya Es Tiempo Definitivamente Que A Nosotras Siempre Nos Dicen Porque Nosotras Sabemos La Situación Que Hay De Alto Número De Violencia Contra Las Mujeres Con Esto Del Presupuesto En Civil Género Decimos Bueno Si Solo Hay 21% De Requerimientos Fiscales En Más De 1700 Femicidios En Cinco Años Necesitamos Más Unidades De Investigación De Femicidios En Este País Pero Es Que No Hay Recursos Y Cuando Miro Que En El 2022 Se Exoneraron Más De 59 Mil Millones De Lempiras Digo Pero Si Ni Eso Pedimos Nosotras O sea Si Realmente No Llega Pero Ni A Los Mil Millones De Lempiras Las Necesidades Completas En Acceso A La Justicia Que Estamos Pidiendo Las Mujeres Entonces Que Barbaridad O sea Definitivamente Estoy De Acuerdo Que Se Debe Fomentar El Diálogo Que Se Debe Discutir Pero Que Hay Que Tomar Medidas Urgentes Ya De Emergencia Este País Está Está Colapsando Con niveles De Pobreza Terrible 2.8 Millones De Nuevos Pobres En Este País Mira A Eso Voy Yo Creo Que Aquí Necesito Respuestas Puntuales A La Pregunta Que Todavía No Siento Que Se Ha Respondido Primero Va A Repercutir Esta Derogación De Los 16 Regímenes Fiscales En El Nivel De Empleo Las Empresas Cobijadas Bajo Estos Regímenes O Protegidas Por Estos Regímenes Al Desaparecer Los Mismos Se Irán Del País Como Nos Lo Han Advertido Que Sucede Si Otros Países Mantienen Estos Incentivos Y Nosotros Los Derogamos Insisto El Capital Se Va Para Esos Países Que Mantienen Los Regímenes Y Nosotros Nos Quedamos Sin Él Y Sin La Generación De Empleo Y Lo Otro Escucha Bien Abelardo Lo Mismo Que Rodulio Y Su Y Apa Que Si Le Ponemos Impuestos En El Agro A La Maquinaria Que Importamos Para Producir Ahora Que Se Van A Derogar Esos Regímenes Tendremos Carestía Tendremos Aumento De La Inflación Más De La Que Tenemos Ahora Que Es De Un Dígito Pero La Tuvimos En Dos Dígitos Y La Inflación En Los Alimentos En Este Momento Está En 16 17 Por Siento Nos Están Advirtiendo Los Empresarios Que Esto Va A Ocurrir Que Al Poner Impuestos A En Estas Áreas En La Energía Si Le Ponen Impuesto A La Importación De Carburantes Con Los Que Buena Parte De La Electricidad Se Genera A Través De Ellos Va A A A A Tarifas Eléctricas Ese Es El Panorama Que Nos Están Planteando Rodulio ¿Es O No Es Cierto Eso Bueno Yo Creo Que Hay Que Primero Decir Que La Derogatoria De Los Regímenes No Es Absoluta Ni Total Porque Van A Quedar Dos Regímenes Estamos Hablando Que El Soli En El 2050 Va A Desaparecer Pero Los Beneficiarios De Soli Pueden Pasarse Al Rinde Pueden Pasarse A Zona Franca No Se Está Pensando Que Ya Mañana Hay Una Derogatoria Y Que Empiezan A Pagar Impuestos Ni Si Quiera En El 2024 Ni Si Quiera En 2025 Porque Tienen Derechos Adquiridos El Estado Le Concede Derechos Adquiridos En Otras Palabras Que El Cese Va A Ocurrir Dentro De Muchísimos Años Ya Después De La Tercera Guerra Mundial O sea No Estamos Hablando De Algo Inmediato Pero Aquí Hay Algo Que Vaya La Pena Mencionar Renato Que Me Parece Importante El Problema De Los Incentivos Es Que No Solamente Son Esos Incentivos Porque Hay Otros Incentivos Nosotros Estamos Devaluando El Empira 5% Al Año Que Quiere Decir Eso Que A Los Que Tienen Divisas Usted Le Está Rebajando El Costo De La Planilla 5% Cada Año 10% A Los Dos Años 15% A Los Tres Años 20% A Los Cuatro Años No ocurre Eso En Guatemala En Guatemala Tienen 7.15 Quexales Por Dólar Está Fluctuando Aquí Estamos Devaluando 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 Aunque Tengamos Suficientes Divisas Y Volviendo Con Los Incentivos La Maquila Tiene Un Salario Mínimo Diferente Al Resto De La Población Estamos Hablando De 8.000 Empiras No Es El De Los 10.570 Que Se Tienen El Resto Entonces Creo Que Es Justo Que Los Grandes Generadores De Riqueza Se Hagan La Pregunta ¿Debemos Contribuir Nosotros Al Bienestar De La Población Es Lícito Hacerlo Yo creo Que Si Es Lícito Hacerlo Entonces No Se Está Pensando En Una Derogatoria Total Y De Ahora En Adelante Vamos A Competir Contra Los 10 Años De Exoneración Fiscal Que Instaló El Salvador 10 Para San Salvador Y 15 Años Para Las Regiones Que No Son San Salvador Comparemos Yo Creo Que Lo Justo Sería No Sé Si Abelardo Está De Acuerdo Que Volvamos Aquellos Esquemas De Régimen De Incentivos Fiscales Equiparados Que Quiere Decir Equiparados Que Si Una Industria En Guatemala Que Procesa La Maquila Establece Un Incentivo Los Hondureños También Lo Pueden Solicitar Y Tener Ese Mismo Incentivo Para Evitar Esa Competencia Ruinosa Y Por Último Renato Me Parece Importante Contextuar Que Es Lo Que Dice Abelardo Con La Competitividad Sistémica La Competitividad Sistémica Quiere Decir Que Los Beneficiarios De Las Exoneraciones Fiscales No Son Un Enclave En Otras Palabras Que Ellos Tienen Una Capacidad De Irradiar Al Sector Al Resto De La Economía Para Que Al Final Cada Día Que Pasa Estamos Utilizando Insumos Materia Prima Del Resto De La Población Dice Las Maquilas Necesitan Los Hoteles Necesitan Insumos Pero Que Es Lo Que Ha Pasado Que Se Ha Desnaturalizado El Sentido Del Incentivo Fiscal Porque La Gran Mayoría Prefieren El Insumo Importado Que Utilizar Lo Local En Otras Palabras Prefieren El Maíz Importado Que Utilizar El Maíz Entonces Tenemos A Los Campesinos Con Los Brazos Cruzados Porque Los Empresarios Prefieren El Maíz Americano Que No Pague Impuestos Y Así En General No Se Crean No Se Crean Cadenas De Agregación De Valor Donde El Resto De Las Empresas Que No Son Beneficiarias Adquieren Músculo Para Competir En Los Mercados Internacionales En Los Regionales Y En El Nacional Pero Yo Lo Que Les He Interpretado A Los Empresarios Hondureños Es Que Alrededor De Estas Grandes Empresas Que Se Verán Sin Estos Incentivos Fiscales Porque Se Derogarían Hay Un Dinamismo Económico Y Fue Ahí Donde Hablo De La Baleada Que Hasta La Señora Que Hace Baleadas Se Beneficia Ayer Aquí Lo Dijeron Que Alrededor De Estas Grandes Empresas Este Dinamizan La Economía Los Proveedores El Comercio Informal Y Que Por Lo Tanto Y Esta Fue La Advertencia Si Desaparecen Esos Regímenes Porque Ellos Lo Dan Como Un Hecho Estas Empresas Se Van Y Entonces Toda Esa Gente Que Se Beneficia Alrededor De Estas Empresas Hasta Con Las Baleadas Va A Tener Problemas Fuera De Que Los Empleos Se Van A Reducir Por Favor Adelante Abelardo Si Quisiera Contribuir Lo que pasa es que Esa es una De las Desventajas De No Estar En Vivo Porque No Lo Miran A Uno Tan Fácil Voy a Responder Directamente A La Pregunta Como Nos Estaba Pidiendo Nuestro Amigo Renato Básicamente La Propuesta Que Yo Conocí De La Ley De Justicia Tributaria Establece Una Situación En Donde Se Plantea Efectivamente Que Se Estaría Eliminando La Vigencia Del Régimen A Partir De La Fecha Sin Embargo Conota Un Aspecto Muy Interesante En Costa Rica Y Vamos A Hacer La Exelación Comparada Centroamericana La Corte De Constitucionalidad Allá Estableció Que En Materia Tributaria No Hay Derechos Adquiridos Eso Quiere Decir Que Cuando Se Deroga Un Régimen Automáticamente Los Empresarios Que Habían Estado Disfrutando De Ese Régimen Ya No Van A Tener Ningún Tratamiento Especial En El Futuro En Caso Contrario En Guatemala La Corte Constitucionalidad Si Ha Reconocido La Vigencia De Derechos Adquiridos Eso Quiere Decir Que Cuando Se Deroga Un Régimen Los Empresarios Siguen Teniendo Vigencia El Tratamiento Especial Que Le Fue Ofrecido Hasta Que El Convenio Que Fue Suscrito Directamente Entre El Empresario Y El Estado Deja De Tener Vigencia En El caso Hondureño Es Muy Interesante Porque Ellos De Una Vez En La Ley Están Asumiendo Que Hay Derechos Adquiridos Eso Quiere Decir Que La Misma Ley Está Diciendo Que Aunque El Régimen Deje De Existir Los Empresarios Que Tienen Ese Tratamiento Especial Y Que Debió Ser Debilamente Suscrita En Un Convenio Cuando Se Le Dio Autorización Para Tener La Vigencia De Ese Régimen No Lo Perderían Entonces La Respuesta Es Simple Va Haber Desempleo Al Eliminar Los Regímenes No ¿Por qué? Porque No Se pierden Esos Regímenes Como Está Redactada La Ley Ahora ¿Y cómo Se los Digo Con Toda Esa Propiedad Porque Ahí se Recuerda Que Yo Superintendente De Administración Tributaria En Guatemala Dice Cómo Funcionan Los Regímenes Fiscales Entonces El Punto está De Que Si Por Ejemplo A un Empresario Hondureño La ley Dice El Convenio Dice Que El Estado Le va A dar La Posibilidad De Seguir Utilizando Este Mientras Esté Vigente Las Condiciones Que Fueron Dadas Cuando Él Adquirió Ese Régimen Él No Pierde La Vigencia Lo Que Se Pierde Es La Posibilidad De Inscribir Nuevos A Ese Régimen Entonces Todos Los Beneficiarios Actuales Del Régimen No Van A Perder Esa Condición Conforme Está Redactada La Ley Por supuesto Que Pueden Haber Cambios En El Camino Esa Es Otra Cosa ¿Verdad? Pero De Acuerdo A Como Está Redactada No Se Pierde Lo Que sí Es Cierto Es Que No Habrían Nuevas Condiciones Para Que Otras Personas Se Inscribieran En Esos Regímenes Que Se Estarían Derogando Y Por eso Precisamente La Propuesta Lo Que Dice Es Que Se Van A Crear Dos Regímenes Nuevos En Substitución De Los Que Ya Se Estarían Elimitando Entonces Aquí Hay que Dejarlo Muy Claro No Hay Posibilidad De Generación De Desempleo Bajo El Entendido De Que Se Están Respetando Los Derechos Adquiridos De Los Empresarios Lo Que Estaría Pasando Es Que En Honduras Bajo Los Supuestos Que Estamos Platicando Solo Tendrían Dos Diferentes Regímenes Nuevos Para Poder Se Inscribir Pero Los Que Ya Están Se Irían Con Las Condiciones Similares Un Segundo Elemento Muy Importante Hay Que Hacer Una Diferenciación Muy Clara Entre Lo La Producción O Las Condiciones Que Hay Para Cierta Industria O Para El Funcionamiento De Los Grupos De Consumo Popular Entonces Simplemente Lo Que Se Establece Es Un Subsidio Y Yo No Vi En La Iniciativa Que Haya Ningún Intento De Elimitar El Subsidio Lo Que Si Hay Es Un Tratamiento En Donde Se Estaría Regulando El Uso De Las Órdenes De Compra Exentas Porque Lamentablemente Ha habido Algún Tipo De Descontrol En El Manejo De Esas Órdenes De Compra Entonces Yo Creo Que Lo Que Hay Que Hacer Es Unicar Las Cosas Como Son No Hay Ninguna Desaparición De Tratamientos Vigentes Lo Que Si Hay Es Una Eliminación De Los Regímenes Para Los Nuevos Por supuesto Si Se Eliminan Algunos Tratamientos Especiales Por ejemplo Las Órdenes De Compra Exentas Y No Se Les Da Una Compensación A Los Empresarios Obviamente Ellos No Van A Poder Comprar Hidrocarburos Perdón Carburantes Al Mismo Precio Y Tendrían Que Trasladar Eso Al Consumidor Pero La Misma Ley Dice Que Se Les Plantea Un Régimen De Devolución Eso Quiere decir Que Si El Régimen Entonces Yo Creo Que Lo Que Hay Que Hacer Es Ubicar Bien Las Situaciones Y Por Eso Yo Les Decía Que Hay Que Entender Que No Hay Desaparición De De Los Regímenes Actuales Lo Que Hay Es Una Desaparición De Ahora En Adelante Pero Las Personas Seguirían Teniendo El Trato Y Una Última Cosa Que Quisiera Apuntar Para Aprovechar Esta Situación Recuérdense El Propósito De De Los Incentivos Es Crear Algo Bueno Es Crear Innovación Veamos Otro Ejemplo Si Queremos Ser Un Poco Más Contundentes Si Nosotros Miramos Un Poco De Historia Vamos A ver Que En La Década De Los 50 Del Siglo Pasado Corea del Sur Tenía El Mismo Nivel De Desarrollo Incluso Un Poco Menor Que Guatemala El Salvador Honduras Miremos En Dónde Está Corea Del Sur Si Hubo Incentivos Tributarios Hubo Mucho Flujo De La Inversión Pero Básicamente Fue Inversión Canalizada A Innovación Y Lo Que Nos Damos Cuenta Es Que Prácticamente En Nuestros Países Complejidad Nueva Innovación No Ha Existido Sino Simplemente Hemos Estado Generando Incentivos Para Seguir Haciendo Lo Mismo Un Ejemplo Claro Es El Caso De La Innovación Que Se Hace En Costa Rica Se Le Da Incentivos Tributarios A La Inversión Para La Generación De Energía No Renovable O sea No Podemos Seguir Dando Incentivos Tributarios Para La Generación O El Consumo De Energía Por Carburantes Porque Eso Termina Dañando El Medio Ambiente Entonces Lo Que Hay Que Hacer Si Dadas las Condiciones Actuales Es Como Lo Está Haciendo El Gobierno Mantener Los Subsidios Y Los Tratamientos Hasta Que Se Agoten Pero Si No Seguir Con Lo Mismo Porque De Alguna Forma Lo Que Estaríamos Haciendo Es Reproduciendo Las Condiciones Y Como Lo Decía Su Yapa Hace Un Momento Es Condenar Al Hondureño A Cedir Las Condiciones Pero Dios Sabe Por Cuánto Tiempo Entonces Entonces No Es Cierto La Respuesta Es Simple No Se Generaría Empleo Si La Se Cumple Exactamente Como Está La Redacción Actual De La Ley Y La Y La Y La Inflación Aumentaría O No Para Ti Abelardo A Eso Me Refería Por ejemplo El Argumento Que Yo Leí Un Documento Que Está Circulando En La Web Del Del Co Y Básicamente Ellos Tienen Un Argumento Muy Muy Cierto En El Sentido De Que Si Las Órdenes De Compra Exentas Se Derogan En Forma Inmediata Y No Se Les Devuelve Esos Impuestos Claro Es Obvio Entonces El Empresario No Va A Perder Es Ese Es El Puntito Y Ayer Lo Decían Aquí En Frente A Frente Que Queda En La Discreción Del Funcionario Ahora Esas Devoluciones Por eso Precisamente Lo Importante Y En La Ley Lo Que Dice Es Que Se Va A Plantear Un Régimen De Devolución Yo Lo Que Advertí Hace Un Momentito Es Que Debe Garantizarse Que La Devolución Sea Muy Rápida Porque Si No Se Garantiza Que La Devolución Sea Muy Rápida Entonces Hay Un Rezago Y Obviamente En Ese Rezago Hay Un Costo De Oportunidad Del Grupo Empresarial Que Por Lo Menos Les Ocasiona Un Costo Financiero Por La Demora Del Dinero Eso No Se Puede Permitir Es Claro Aquí Hay Que Reconocer Otro Elemento Que Lamentablemente En Los Países Centroamericanos Funcionamos Bajo Un Sistema De Oligopolios En Los Mercados De Suministro De Combustibles Y Entonces Termina Habiendo Un Manejo De Precios Aunque No Hayan Condiciones Externas Lo Hemos Visto El Año Pasado Que En toda Centroamérica Los Precios De Los Combustibles Seguían Subiendo Y En el Mundo Ya Estaban Bajando Los Precios Entonces Si El Sistema De Devolución Tiene Que Ser Tan Rápido Tan Ágil Que El Empresario No Sienta O Que El Efecto Financiero Sea Muy Bajo Porque Obviamente Ellos No Deben Perder Como Consecuencia De Eso Pero No Es Cierto De Que Si Se Devuelve El Dinero Claro Rápido Debiera Haber Un Aumento De Precios No Debiera Ocasionarse La situación Pero En Eso Si Tienen Un Punto De Validez Dado Que Ahora La Exención Se Les da Exante Y La Devolución Sería Exposta Y Entonces En Ese Perído Ese Resagro Si Puedo Casionar Un Costo Financiero Estoy De acuerdo Abelardo Medina Del Instituto Centroamericano De Estudio Fiscal Suyapa Martínez Del Centro De Estudio De La Mujer Y Rodulio Perdomo Consultor Externo Del Foro Social De La Deuda Externa Y Desarrollo De Honduras En Este Debate Sobre La Ley De Justicia Tributaria Que Continúa Inmediatamente Después De Presidencial Que Quiere Intervenir Y Expresamente Por La Presencia De Abelardo Medina Esta Mañana En Frente A Frente Redes Sociales Es Presentado Por La Curazao Mamá Y Yo Juntos Cada Momento El Mejor Regalo Con Precios Insuperables Por Compras Al Crédito Te Regalamos La Prima Gracias Por Compartir Sus Mensajes Con Nosotros A Través De Nuestro Twitter Este Comparte Es Estar En Favor De La Libre Empresa En Evitar Expropiaciones Y Pérdidas De Empleos Sofía Torres Los Incentivos De Los Empresarios No Es Pagar Impuestos Wow Que Grandes Empresarios Que Se Preocupan Del Bienestar Del País Doctor Franklin Anariva Comparte Las Deficiencias Sistemáticas Para Traer Inversión Extranjera Ya Se Conocen Desde Hace Muchos Años Se Le Ha Denominado Inseguridad Jurídica De Ahí La Creación Del Régimen Sede La Cual Provee Esa Seguridad Jurídica E Innovaciones Necesarias Para Traer Esa Inversión Vamos a dar lectura Número Uno La Desigualdad Siempre Existirá En Economía Libre Y Países Democráticos Dos Los Impuestos No Crean Bienestar Social Pues El 80% Se Pierde En Gastos Burocráticos Tres No Confundamos El Estado Con Un Gobierno Porque Son Entidades Diferentes Cuatro Si La Soli Tienen Derechos Adquiridos La Sede También Tienen Derechos Adquiridos Se Acabó Ese Debate Más Mensajes Gerardo Disco Comparte Claro Que Tienen Incentivo Comprar O Producir Barato Y Venderle A La Población Ganándole Más Del 100% A Los Productos El Pueblo No Ve Ningún Beneficio De Esas Exoneraciones Al Punto De Que Es Más Barato Comprar En Ebay O Amazon Carol Meraz Comparte Esos Empresarios Ni Si Trabajos Dignos Brindan Los Salarios Son Muy Bajos Aparte De Explotar A Los Empleados Y Aún Así No Pagan Impuestos Carlos Moreno La Iniciativa Pretende Asegurar Que Todas Las Personas Y Empresas Contribuyan De Manera Equitativa Al Financiamiento Del Estado Y Así Poder Invertir En Servicios Públicos De Calidad Y En El Desarrollo Del País Continúe Enviando Sus Mensajes Redes Sociales Precios Insuperables Por Compras Al Crédito Te Regalamos La Prima Está En Comunicación Con Frente A Frente El Designado Presidencial Salvador Nasralla Ingeniero Nasralla Buenos Días Buenos Días Renato Buenos Días A las Personas Que Están Como Panelistas Y Al Señor Medina Que Se En Guatemala Solo Quisiera Explicar En Otras Palabras Lo Que Dijo El Señor Medina Honduras Tiene Prácticamente Como Único Incentivo Estas Leyes Como La Ley Soli Ley De Incentivos Al Turismo Los Regímenes Especiales La Ley Especial De Reactivación Económica La Ley Para Promoción De Inversiones Son Prácticamente Las Únicas Que Nos Van Quedando Para Poder Competir ¿Por qué? Esa 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 Porque Porque El Entorno Que Tiene Hoy Honduras Nos Presenta Inseguridad Jurídica La Inseguridad Jurídica Tiene Un Costo Cuando Un Empresario Tanto Nacional O de Afuera Quiere Meter Dinero El Otro Asunto Es La Seguridad Ciudadana Hay Muchos Países Donde No Es Necesario Pagar Seguridad Privada En Honduras Las Empresas Tienen Que Pagar Seguridad Privada El Otro Asunto Es El Costo De La Energía Honduras Tiene El Costo De Energía Más Alto De Toda Centroamérica Y República Dominicana En Dominicana 0.15 Contra Prácticamente 0.196 En Honduras El Costo De Energía En Honduras Es Más Alto Que En El Salvador Que Nicaragua Que Panamá Que Guatemala Que Costa Rica La Tarifa Del Transporte De Carga En Honduras Es La Más Alta Con Respecto a Costa Rica Nicaragua Guatemala El Salvador Entonces Un Empresario Cuando Va A Decidir Poner Dinero En Honduras Compara La Seguridad Jurídica Que Hay En Los El Costo De La Energía El Costo De La Mano De Obras El Costo Del Transporte De Carga El Costo Financiero Del Cuatro Hablaban Recién De La Devolución De Impuestos Y Los Índices Con Los Que Somos Medidos Internacionalmente En Los Índices Internacionales Honduras Es El Peor Evaluado En Centro América Ese Es Otro Punto Negativo Entonces ¿Qué Es Lo Que Hace Atractivo A Los Capitales Invertir En Honduras Estos Incentivos Estas Leyes Incentivos Que Hemos Tenido Entonces Obviamente Que Ha Habido Abusos Ha Habido Abusos Porque No Han Existido Funcionarios Probos Capaces De Aplicar La Ley Cuando Algún Empresario Ha Abusado Entonces Lo Que Se Ocupe En Honduras Es Tener Funcionarios Probos Que En Este Gobierno Del Cual Soy Parte Infortunadamente El Gobierno Actual Quiere Continuar Con Personas Que No Entienden Del Tema Entonces Respecto Al Que La Gente Prefiere Consumir El Maíz Y El Arroz Que Vienen De Afuera Bueno Es Que A Través Del Casta Esa Fue Una Ley Que Metieron Hace Dieciséis Años Y Llegó Un Momento Que Es Ahora Que Es Los Pagan Impuesto Y Por Lo Tanto Son Más Baratos Aunque El Arroz Y El Maíz Que Se Produzcan En Honduras Sean De Mejor Calidad Entonces ¿Cuáles Estos Países De América Que Cumplen Mejor Con Los Índices Internacionales Que Miren Los Empresarios Panamá Y Costa Rica Incluso Abelardo A quien No Conozco Menciona El Caso De Los Incentivos Por Innovación Eso lo está Haciendo Costa Rica Mientras Honduras Está Más Metido En La Confección Costa Rica Produce Un montón De Cosas Que Son Relacionadas Con El Mundo Digital Y Eso Y Ha Dado O Mejor Dicho Ellos Han Promovido Incentivos Para Ese Tipo De Inversiones Ahora Honduras No Puede Cambiar En 180 Grados Porque Está bien Que se Hagan Algunos Cambios En Las Leyes De Incentivos En Las Cosas Que Gruesamente Se Mire Que Se Está Abusando O Que Ya Terminó El Período En el Cual Tenían Que Ser protegidos Pero Las Cosas No Se Hacen De Un Solo Como Se Hizo Por Ejemplo Lo De Taiwán O sea Honduras No Sé Si Ustedes Lo Saben Honduras Primero Rompió Con Taiwán Y Después Dijo Voy A Hacer Relaciones Con China Y No Tenemos Ninguno Trecimiento En Concreto De China Nos Va A Simplemente Nos Cambiamos De Casa Y Estamos En El Aire No sabemos Donde Vamos A Vivir Ni Siquiera El gobierno Logró Decir De China Bueno Voy A romper Con Taiwán Y Me Compras Todo Lo Que Me Estaba Comprando Taiwán Entonces Honduras Está Cometiendo Error Por Personas Que Están En Este Momento Tomando Decisiones Que No Tienen Experiencia Y Que Buscan La Confrontación Los Regímenes Especiales Que Tienen El Salvador Guatemala Y Costa Rica No Podemos Quitar Los Honduras Porque Si Los Quitamos Con Mayor Razón Esos Países Que Tienen Las Otras Ventajas Que Mencioné Primero Los Super Sudes Se Van A Ir Para Esos Países Lo De Choluteca Con La Salida De Camaroneras A Camaron Están Les Están Ofreciendo Los Chinos Continentales Comprárselas Al 50% De Su Valor ¿Por qué? Porque Ya No Van A Existir Las Exoneraciones O sea Quienes Tomen Estas Decisiones Tienen Que Conocer Un Poco De La Economía Y Tienen Que Conocer Bastante Tienen Que Tener Personas Muy Expertas Y No Cometer El Error Que Se Cometió El El Empleo Por Hora El Empleo Por Hora Lo Que Había Que Hacer Era Ponerlo En Orden Porque El Empresario Estaba Dispuesto A Darles Los Beneficios Sociales A Las Personas Que Trabajan Cuatro Horas Pero Quitarlo A rajatabla Fue Un Gran Error Que Hizo Que La Gente Se Fuera En Mayor Cantidad En 2022 Hacia Los Estados Unidos Pero Aquí Nada Más Decimos La Información Honduras Recibe Más Remesas En Este Año Claro Recibe Más Remesas Porque Hay Más Gente Que Se Necesita Las Remesas Entonces Tenemos Que Que Decirles A Ustedes Que Nos Estamos Usando En Palabras Simples El Proyecto De Ley Que Se Llama Injusticia Tributaria Es Una Trampa Para Destruir El Engranaje Productivo Del País Yo Personalmente Cuando Estudiante Universitario Estaba Estudiando Todas Estas Cosas En Los Años 70 En La Universidad Católica En Chile Lo Viví En Personas Con El Segundo Gobierno Socialista De América Que Se Instauró Con Salvador Allende Por Lo Tanto Les Digo A Todos Los Que Me Escuchan La Libre Empresa Es El Motor De Las Economías Del Mundo El Mejor Ejemplo Nos Lo Da China Con Quien Ahora Vamos A Tener Relaciones China En Los Últimos Treinta Años Migró De Su Sistema Comunista A Un Sistema Capitalista Que Le Permitió Sacar De La Pobreza A Cuarenta Millones De Los Mil Sesecientos Millones De Chinos Entonces La Libre Empresa Es Lo Que Te Permite Salir De Hoyo Económicamente Hablando Por Lo Tanto Invito A Que Aparte De Su Lado Amel Zelaya Que Es La Persona Que Le Está Distorsionando Su Gobierno Y Obligando A Los Funcionarios Atiende La Fiel Juntillas Lo Que Dice Una Persona Que No Sabe De Economía Que Es Mel Zelaya A Que Los Aparte Porque Si Los Sigue A Su Lado Y Están Tomando Sigan Tomando Decisiones El País Va Ir A Una Confrontación Y El Formato Comunista De Enfrentar A Las Clases Sociales Nos Va A Llevar A Que Mucha Gente No Solamente Empresarios Se Vayan Del País Y Además Ya Para Finalizar Cuando Hay Una Empresa Una Empresa Una Maquila O Lo Que Sea O Cuando Hay un Partido De Fútbol Ahí Llegan Las Que Venden Baleadas Y Los Que Venden Frescos O Sea Se Genera Si Hay Una Empresa Que Trabaja Todos Los Días Se Genera Un montón De Emprendimientos Que Viven De Eso Como Ocurre Con Los Emprendimientos Alrededor Del Centro Cívico El Mercadito Que Se Arma Mediodía En el Centro Cívico Gubernamental Con Las Personas Que Venden Comida O Con Las Personas Que Dejan De Vender Comida En Los Lugares Donde Ya No Hay Gente Que Asiste Que Es Lo Designado Presidencial Y Ex Candidato Presidencial Me Hubiese Gustado Preguntarle Sobre Sobre La La Renuncia De Pedro Barquero Ingeniero Pero Desafortunadamente Ya No Tengo Tiempo Y Tengo Otras Preguntas Para Mis Panelistas Si En 30 Segundos Usted Me Resume ¿Cómo Califica Esta Renuncia De Pedro Barquero Como Ministro De Desarrollo Económico La Pruebo Totalmente Porque Él Económico Como Yo Y No Podemos Aceptar Que Personas Que Actúan Con Un Criterio Fundamentalmente Ideológico Que Estén Tomando Medidas En Contra Del Pueblo Hondureño Gracias Por Abelardo Abelardo Medina Suyapa Martínez Después De La Pausa Comercial A mi La Premisa La La Premisa De Rodulio Me Interesó Periodísticamente Hace Algunos Minutos Pero Ya En Privado Me Estoy Refiriendo A Que A Que Idea Me Dice Rodulio Yo Justificaría Yo Justificaría Los Argumentos De Estas Empresas Que Hoy Cuestionan La Derogación De Esos 16 Regímenes Fiscales Solo En Estas Condiciones En Que Condiciones Rodulio Bueno La Idea Es Que Si Tenemos Monitoreo Evaluación Y Seguimiento Que Me Pruebe Que Las Empresas Beneficiar De Los Incentivos Fiscales Generan Divisas Generan Empleo Generan Conectividad Con el Resto De Economía Yo Creo Que Hay Que Premiarlas Hay Que Llevarlas A Un Podio Pero Si No Es Así Entonces Habrá Que Empezar A Innovar El Empleo Empleo Tampoco Si Las Cosas Que Se Están Trayendo Importadas Son Exclusivamente Para El Rubro Hay Empresas Que Se Benefician De Incentivos Fiscales Que Piden Traer 80 mil Lantas O Hay Empresas Que Se Benefician De Solitur Que Traen El Doble De Los Requerimientos De Combustibles Sin Pagar Impuestos Entonces Yo Creo Que Los Abusos Hay Que Corregirlos Hay Que Controlarlos Y Porque No Los Controlan Rodulio Por La Incapacidad Yo Lo Va A Poner Entre Comidas De Tener En El Sistema De De Franquicias Alguien Una Superintendencia De Los Incentivos Fiscales Para Ver Si Están Cumpliendo Con Los Requisitos Ahora No Debimos Comenzar Por Ahí Su Martínez Solo Estoy Preguntando En Función De Los Argumentos Que Escucho Del Otro Lado Empezar A Corregir Esas Disfunciones De Los Regímenes Fiscales Especiales Y No Derogarlos Totalmente Estos 16 Yo Pienso Que Si Debe De Como Decia Rodulio Osea Monitorearse Pero Tener El Personal Suficiente Para Poderlo Hacer O Mecanismos Efectivos Para ese Monitoreo Porque Tal y Como Se Mira Ese Montón De Dinero Exonerado Y Que No Se Mira Resultado En Reducir La Pobreza En Este País Entonces Eso Es Lo Que Nos Preocupa Porque Nosotros Nos Solo Lo Miramos Nos De Las Organizaciones Mujeres Desde El Punto De Vista Económico Sino Que Lo Estamos Viendo Desde El Punto De Vista Social Y El Impacto Que Esto Está Teniendo En En La Sociedad Hondureña Y En Las Mujeres Hondureñas Pero Yo Pienso Que Si Se Debería De Establecer Un Mecanismo De Seguimiento Pues Y Monitoreo Para Estas Para Estas Exoneraciones Y Ver Si Efectivamente Se Está Cumpliendo Con Lo Que Solicitaron Porque Que Estén Solicitando Carros De Lujo Para Para Sus Casas O Para Sus Cuestiones Personales Y No Para El Efecto Que Se Solicitó La Exoneración Que Es Para La Empresa Verdad Para El Desarrollo De La Empresa Definitivamente Es Un Abuso Es Una Corrupción Porque Lo Manufactura Y Que Este Protegida Por Un Régimen Especial De Estos Que Presente Una Solicitud Para Importar 40 Mil Llantas 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 De Los Vehículos Que Tienen Que Ver El Objetivo Primario De Esa Empresa En La Fabricación De Prendas De Vestir En Todo Lo Que Es Manufactura Con La Importación De Llantas Se Está Aprovechando Del Regimen Que La Protege Para Importar Llantas Eso Es Un Claro Abuso O Alguien Que Importe Más Combustible Del Que Necesite Que Hace Con Ese Otro Combustible Lo Revende Lo Revende En El Mercado Que Graba Esos Son Abusos Pero Entonces Rodulio No Es Preferible Antes De Entrada La Derogación De Estos 16 Regímenes Volver Más Serias A Las Instituciones Para Sancionar Este Tipo De Empresas Sin duda Sin duda Alguna Pero Obviamente El Siempre El Acompañamiento De Las Medidas Coherentes Con Este Nuevo Marco Legal Se Debe Demostrar De Inmediato La Capacidad De Monitoreo De Ver Si Están Cumpliendo Efectivamente Con Los Compromisos Porque Los Regímenes Tienen Compromisos Abelardo Medina Del ISEFI En Guatemala Es Una Repregunta Y Muy Parecida A La Que Ya Le Había Formado Formulado En Las Condiciones Que Está Honduras Porque Ustedes Como Estudiosos De La Economía Y De Las Finanzas Prácticamente Que Conocen La Región Y Usted Es Un Hombre Con Cuarenta Y Tantos Años De Experiencia En Esto En Las Condiciones De Honduras Cree Que Lo Que El País Requiere En Este Momento Es Derogar Esos Regímenes Dejar Estos Dos Nuevos O Hacer Una Diferencia Entre Regímenes O Aplicar La Ley Quienes Están Abusando De Esos Regímenes Como Lo Hace Brasil Que Regímenes Están Dando No Resultados Para Hacerle Los Ajustos Antes De Entrar A Una Decisión Ya Suprema Y Extrema Que Es La Derogación Y Echarlos A Todos Los Regímenes Y A Todas Las Empresas En El Mismo Costal Cuando No Todas Han Abusado De De Estos Beneficios Bueno Cuando Se Va A 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 Lo Que Hay Que Hacer Es Presentar Un Estudio Que Muestre Cuáles Van A Ser Los Beneficios Que Va A Causar A La Sociedad Al Estado En General La Aprobación De Un De Estos Regímenes Y También Cuáles Van A Ser Los Costos Porque En Costos Hemos Estado Platicando De Que Los Empresarios No Pagan O Algunos Empresarios No Pagan Impuestos Pero No Se Nos Debe Olvidar Que El Gobierno Si Requiere De Más Impuestos Eso Quiere Decir Que El Hecho De Que Hay Unos Que No Pagan Impuestos Implica Que Hayan Otros Que Van A Tener Que Pagar Más Eso quiere decir Que Los Costos Que Se Le Están Causando A La Sociedad Porque Hay Un Grupo Que Paga Más Que Otros El Costo de Antes De Otorgarlos Si No Se Hizo Lo Que Pasa En Toda La Región Centroamericana Prácticamente Se Debiera Hacer Por Lo Menos Una Evaluación Anual Cada Vez Que Se Va A Camino Es La Eliminación Entonces Obviamente El Camino Si Debiera Ser La Evaluación Uno A Uno De Estos Regímenes Para Anotarlos Pero No Hay Que No Hay Que Hacer Una Evaluación Pensando En Lo Que Está Sucediendo En Un Año Sino Durante La Vigencia De Todos Estos Incentivos Trato De Explicar Si Hay Una Empresa Que Lo Que Ha Hecho Es Que Ha Dejado De Pagar 200 Mil O 300 Mil Dólares O 300 Millones De Dólares Eso Quiere decir Que A la Sociedad Esos 100 Empleos Le Costaron Esos 300 Millones De Dólares Entonces Lo Que Quiere Decir Es Que El Costo Hay Que Evaluarlo Contra Los Beneficios Entonces La Situación Es Bien Sencilla Compleja Si Es Por Supuesto Pero Es Sencilla De Entender Yo Lo Que Tengo Que Hacer Es Evaluar Que Beneficios Ha Causado Cada Una De Estas Empresas Y Cuál Ha Sido El Costo Desde El Momento Que Les Dieron Los Tratamientos Especiales Y Verificar Si Ha Valido La Pena Para La Sociedad Si La Sociedad No Ha Obtenido Mayores Beneficios Es Simple Hay Que Eliminar Esos Beneficios Porque No Le Redes Sociales Es Presentado Por La Curazao Mamá Y Yo Juntos Cada Momento El Mejor Regalo Con Precios Insuperables Por Compras Al Crédito Te Regalamos La Prima Damos Lectura A Más De Sus Mensajes Henry Smith Comparte La Ganancia De La Empresa La Remuneración Del Trabajador No Colaborador Y La Recaudación Fiscal Estatal Tanto De La Empresa Como Del Trabajador Son Para Devolver Esos Impuestos En Servicios Salud Educación Pero No Es Así Ni Unos Pagan Ni Otros Invierten Ambos Roban Matías Rodríguez Desmadre Económico México Y El Salvador Nos Están Dejando Atrás Por Su Aceptación Con Las Empresas Internacionales Como Cuales Tesla Cherry Y El Que Vendrán Con La Nueva Ley De Justicia Tributaria Nueva Inversión Y Alto A Los Abusos De Los Empresarios Ingrid Hansen Comparte Debemos Entender Que No Se Derogan Todos Los Beneficios Siempre Habrán Incentivos Lo Que Se Va A Derogar Son Los Abusos De Esos Incentivos Para Hacerse Ricos Gracias Por Compartir Su Opinión A Través De Redes Sociales Redes Sociales Fue Presentado Por La Curazao Mamá Y Yo Juntos Cada Momento El Mejor Regalo Con Precios Insuperables Por Compras Al Crédito Te Regalamos La Prima